Hola, hola a todos. Bienvenidos a Flores de Temporada. Bueno, en el día de ahora les vamos a estar mostrando cómo creamos este círculo y este camino de piedras. Como lo pueden ver, quedó súper, súper hermoso. Bueno, en el pasado, el año pasado se miraba así, estaba bien delgado el camino. Estaban los ladrillos, no estaban bien puestos. Y bueno, pues este año quería yo que arreláramos todo. Pero toda esta área se mirará más bonita, más acomodada. Y bueno, pues lo primero que está haciendo Carlos es moviéndolos, el borde de ladrillos que tenemos. Y lo va a estar acomodando por aquí. Porque miren, no sé si se pueden fijar que no están bien puestos. Y bueno, pues va a estar acomodando eso ahorita. Y también está midiendo a que queden de la misma distancia todos. Y también está conectando las curvas. Estos ladrillos los compramos en Home Depot. Valen 50 centavos cada uno. Y no sé cuántos tenemos ahorita en el jardín. A lo mejor más de 500 ladrillos en total. Porque tenemos desde donde comienza la jardinera hasta acá abajo, en todo el jardín, como borde. Y ya tienen unos cuantos años y todavía se miran súper bien. Bueno, ahorita están todos sucios. Pero sí se miran todavía muy bien. No se han quebrado, no les ha pasado nada. Y bueno, pues nos han gustado como borde. Y bueno, queríamos que el círculo tuviera tres aros. Así que me tocó ir a comprar 31 ladrillos más para poder completar tres aros. Y bueno, cada aro tiene 19 ladrillos. Y tenemos 57 en total para hacer este círculo. Cada ladrillo costó 2.18. Así que si quieren hacer un aro o un círculo, así como este, van a gastar aproximadamente 130 dólares. Y van a hacer uno igual como el que yo tengo acá, del mismo tamaño y todo. Son como 130 más la tierra que tienen que añadirle adentro. Y bueno, Carlos, como les digo, ya tenía el primer aro creado para mí. Y yo nada más seguí, seguí cómo se llama ese primer aro. Y los estuve poniendo así en uno entre medio para que se miraran así estaqueados de esa manera. Pero sí que me encanta cómo se mira. Se quedó súper lindo. Y bueno, pues ahora el siguiente paso va a ser sacar un poco de tierra para que todo quede bien nivelado. Para que el camino no se mire que vaya para arriba o para abajo. Para que todo quede a la misma altura. Y bueno, pues apelmazar también todo para que no quede la tierra muy suelta. Y bueno, para que en esta área no crezca maleza, vamos a estar ocupando tela de jardinería. Y también le vamos a añadir un borde de plástico. Este borde de plástico es súper fácil de instalar. Como pueden ver, solamente se necesitan esos clavos de plástico que están súper grandes que ya lo trae el kit. Y también una almágana de plástico. Pero sí, está súper fácil y este borde costó 20 dólares. Me costó el borde de plástico. Y son 20 pies. Pero sí, todavía le hizo falta un pedacito. Como unos 5 pies más. Pero yo tenía un pedazo extra de otro proyecto. Así que lo utilizamos acá. Y bueno, compramos también 10 bolsas de arena. Y esta de arena lo que va a hacer es ayudar a que las piedras o peldaños. Creo que se llaman peldaños en español. Pero las piedras, las stepping stones, que no se muevan mucho. Y bueno, pues también la está apelmazando Carlos un poquito. Y bueno, acá llegó el muchachón fuerte a ayudarle a su papi a trabajar. Y bueno, acá así es como queríamos poner el diseño de las piedras. Estamos utilizando 30 piedras. Estas también las compré en Lowe's. Y ya teníamos bastantes. Nada más me hacían... Ya teníamos 25 piedras y nada más tuve que ir a comprar 5 más. Como pueden ver la diferencia del color. Y cada piedra vale 5 dólares. Y miren, ahorita como les digo, Carlos nada más las está anivelando. Les está añadiendo un poquito de arena abajo para que no se muevan para nada. Y bueno, este diseño, así como lo puso Carlos, fue idea de él para que el círculo se mirara como el centro de una flor. Y las piedras fueran los pétalos. Y sí, por eso las estábamos poniendo así. Y como les digo, fue completamente idea de Carlos. El principio nada más íbamos a arreglar el camino que ya estaba solamente un pedazo. Pero a él se le ocurrió de que era mejor si hacíamos un círculo alrededor y que fuera un camino así en círculo también. Y sí que me encanta también como quedó. Tuvimos que gastar un poquito más de dinero. Pero de verdad que valió la pena. Y ahí está la última. Y para rellenar los espacios entre las piedras vamos a estar usando esta gravilla. Esta es una gravilla que es gris, un gris súper pálido. Está súper linda y bueno, pues se nos ocurrió de que con esta de acá se iban a resaltar muchísimo más los peldaños o piedras. Pero sí, está muy bonita. Y bueno, venía súper sucia así que nos tocó lavarla. Y no la queríamos lavar ahí porque de verdad que traía como lodo o no sé, será... Es del mismo polvo de la piedra, pero sí, entonces mejor la estuvimos lavando. Y bueno, nosotros utilizamos ocho bolsas en total. Cada bolsa vale cinco dólares y las compramos en Lowe's. Y bueno, en lo que terminamos de llenar el camino de gravilla. Comenzó una tormenta, comenzó a crearse una tormenta, de verdad. No lo tenía ni pronosticado de que iba a llover y se vino así de presto. Pero sí, ya había comenzado a llover poquito y bueno, decíamos nosotros, no, no va a llover. No hay en el pronóstico que va a llover, pero al final sí terminó lloviendo bien duro. Y bueno, miren, así quedó de súper lindo, de súper hermoso. De verdad que me encantó cómo quedó este proyecto. Al final se va a ver súper hermoso y lleno de flores. Y miren qué hermosa se mira también la lluvia. De verdad que me encanta. Aquí en Ohio llueve bastante y de verdad que siempre es muy hermoso mirar cómo llueve. Que nos vamos para adentro porque se vino el agua bien duro. ¡Vamos! Y bueno, después de una hora de que estuvo lloviendo, pues salimos otra vez al jardín a terminar este proyecto. Nos tuvimos que cambiar de ropa porque pues estábamos bien mojados todos. Pero sí, ya después volvimos a salir y ahora lo que vamos a hacer es poner este tubo. Esta es una de las materas colgantes que tengo en tubo. Como pueden ver, Carlos le soldó un tubo de metal abajo a la matera. Y tenemos otro tubo y ahí las metemos así, de esta manera. Y bueno, quería añadir esto de acá para que se mirara, no sé, sentía que se iba a ver más bonita esta otra matera. Ahí, en medio del círculo. Y bueno, pues lo vamos a estar rellenando el círculo con subtrato de matera. Y utilicé de matera porque el subtrato de matera está más suavecito. Y no sé, siento que se dan mejores las plantas en ese subtrato que el subtrato que es para suelo. Y bueno, como pudieron ver, voy a estar plantando acá en esta matera más que todo plantitas que comencé de semilla. Y esta de acá es la Craspedia, que es una pelotita. La flor es una pelotita amarilla que está súper, súper linda. Y solamente estoy añadiendo cinco acá en el centro de esta jardinera. Y bueno, también esta jardinera está en sol pleno casi todo el día. En algunas horas de la mañana tiene poquito sol filtrado, pero en la tarde tiene sol pleno toda la tarde. Y bueno, acá tengo más de las petunias que comencé de semilla. Tengo bastantes petunias. Así que las estoy añadiendo por todos lados de mi jardín. Y estoy súper emocionada de ver estas plántulas florecer. Porque como les digo, las comencé de semilla. Y no sé, siento más bonito plantar algo que yo comencé de semilla que plantar algo que compré en la tienda. Bueno, compré las tiendas de la semilla, pero ustedes ya me entienden. Y acá estoy añadiendo unas plantitas de Creeping Jenny que no tenían bastante raíz y bueno, pues me estaba costando sacarlas. Pero sí que se va a ver súper hermoso esto. Cuando comiencen a florecer las petunias, yo les voy a hacer otro video más cortito para mostrarles cómo se mira de lleno de petunias esta área. Y bueno, también le añadí fertilizante. No les enseñé la bolsa del fertilizante, pero es el fertilizante que he estado utilizando recientemente. Que es el fertilizante de Rostone de espoma. Yo pensé que para este tiempo ya iban a tener flores las petunias porque están súper enormes, pero no. Y bueno, en la matera colgante también voy a estar añadiendo petunias. Solamente estoy añadiendo cinco. Y estas petunias son de todos los colores que comencé de semilla, que es el rosado, el morado y uno blanco. Pero así quedó ya este pequeño proyecto. Quedó súper lindo. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye. Bye.